Aquí estamos frente al primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Muy bien, señores. Empecemos entonces. Pase largo al hueco. Pérez. Murillo. Atención. Avanza con la pelota. Pasa al vacío. Hay contacto clarito. Estiro libre. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido, señores. Está muy tranquilo con la pelota. ¡Apa! Justito intercepta y corta ese avance. Lindo pase. A ver qué hace. Atención. Puede terminar en gol. ¡Qué buena pelota le pusieron, la verdad! Y terminó en remate al arco. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes. Y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Siempre resulta alentador empezar el partido acechando el arco rival. Esto permite ir ganando confianza. Es un pase que rompe la defensa. Atención. Puede convertir. Guido Carrillo. Linda pelota. La recibe. Esta puede ser. Busca generar el hueco. No le tiende al pulso a la hora de rechazar. Tira un pase largo hacia adelante. Está solo. Los dos equipos parecen dispuestos a ir a buscar el triunfo. Me parece que va a ser un lindo partido. Hace largo por arriba de todos. Ya pasaron 15 minutos. Estamos promediando la primera etapa. Sin goles por ahora. Guido Carrillo. Guido Carrillo. Pérez. La juega hacia adelante. Busca un compañero. Consigue rechazar. Israel Damonte. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la sacaron justo. Pérez. Es un pase que rompe la defensa. No. Bandera arriba, señores. Me parece que estaba adelantado. Israel Damonte. Israel Damonte. Linda chance de gol. Ahí está. Pérez. Revienta el balón. Sin delicadeza, pero efectiva. Guido Carrillo. Recibe el pase en el área. Dentro al arco. Pero por favor. Así no puede ser. Qué vulnerable es la defensa de este equipo. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. Traba, presiona y recupera el balón. Se hace esperar el gol. Está todo demasiado parejo. La rechazan con un pelotazo. Pérez. Alexis Enríquez. Pérez. Gran pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase. Pero la idea era buena. Viene con la pelota dominada y la pica. ¡Viva! 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 Tira un pase largo al vacío. A los largos por arriba. Pasó muy bien. Israel Damonte. A ver quién va. A ver qué hace ahora. Atención. Qué cerca se quedaron. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Va solo. Está generando un buen ataque. Sigue. Gran chance. Guido Carrillo. Magnífico lo que hizo. Balón al medio del área. Palo. Reventó el arco. Termina la primera mitad. Nos vamos al descanso. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo tiempo lleguen los goles. Y el primer tiempo termina igual. Señores y señores. En la pantalla se toma. Empieza la segunda parte. Pérez. Alexis Enríquez. ¡Qué buena pelota le pusieron! Ese malón fue directo a las manos del arquero. Balón largo hacia adelante. Pase largo al hueco. Consigue despejar. Pérez. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí va. Está habilitado. ¡Bien! Es para aplaudir el esfuerzo Le pegó incómodo Porque lo estaban presionando bien Pero es para recalcar el despliegue físico Y la habilidad de este jugador Para los que recién se unen a esta transmisión No se preocupen amigos No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora Qué bien se le marcó para recibirla por afuera Pérez Muy bien jugada esa pelota Un pase fuerte hacia adelante Todavía ninguno pudo abrir el marcador Abre la defensa con un pase entre líneas Ahí está, viene Ese error por poco le cuesta muy caro Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque La clave está en presionada al rival Israel Damonte Va a buscar la cabeza de algún compañero Qué calidad La manda hacia adentro Allí la va sacando fuerte hacia adelante Murillo La saca hacia adelante No hay nadie que lo marque Alexis Enriquez Pérez Allí está Recibe un pase fantástico Busca un compañero El arquero está bien parado Y se queda con la pelota Pelotazo hacia adelante Es un pase que rompe la defensa El juez de línea no levantó la bandera La revientan No quieren complicaciones Intenta un pase al vacío Aguantará Qué bien calculó la corrida Para quedar habilitada Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Alexis Enriquez Gran pase Gran pase Solo Abre muy bien la defensa Con este pase Está habilitado Muy buen control Se quitó a la defensa De encima Y disparó al arco Gran jugada Una buena intervención Que no pudo concretarse Un verdadero susto Para el rival El tiempo sigue pasando Que alguien les avise A estos muchachos Que se siguen moviendo La pelota En la mitad de la cancha Se les va a terminar Para terminar el tiempo Tienen que intentar otra cosa Generar aunque sea Una última llegada Que pueda terminar en gol Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Clarísima la falta Tiro libre Arriesgó de más Con esa entrada Está bien amonestado Tira un pase largo Al vacío Allí está El silbatazo final Ya terminado el partido Tanto los jugadores Como el técnico Y su gente Deben estar bastante preocupados Me imagino Que habrían querido Empezar de otro Fue un partidazo Ninguno especuló Con el resultado Los dos equipos Dieron todo para ganar Así da gusto Ver fútbol Mariano Allí está bien amonestado Luis Él es mío La parte Esas Más Más